El tema, tras sus declaraciones sobre la forma de hacerse ricos de muchos políticos, el regidor de Higüey afirma que sus palabras fueron tergiversadas. Deyanida Carpio en directo nos presenta detalles. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. El regidor de Higüey, León Testorres, mejor conocido como El Choli, quien se volvió viral tras decir en un medio local cómo algunos políticos se enriquecen, indicó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Y venga, investigue. Y si usted encuentra un solo acto indecoroso de mi persona o una persona que le diga, mire, León te me cobró a mí un peso para hacer el ejercicio de sus funciones, refúndame en la cárcel sin ni siquiera un medio de comunicación. Lo dicho por Torres provocó la reacción de la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch, quien escribió en un tuit que nada evitaría que enfrente a la justicia. Sin embargo, el regidor dijo que no teme a ser juzgado. De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Fedomu, Kelvin Cruz, rechazó los pronunciamientos de León y los calificó como una vergüenza. Hacemos un llamado a la Asociación Dominicana de Regidores y al propio partido que lo postuló para que tomen las medidas drásticas necesarias que vayan desde su expulsión hasta el sometimiento a la justicia para que este tipo de accionar quede frenado al 100% en nuestro país. Por el momento, esto es toda la información que tengo desde Higüey, provincia de Alta Gracia, sobre este tema. Para Grupo de Medios Telemicro, de Yanira Carpio. Muchísimas gracias.